No me coge, mira que sabe que me lo revienta que no coge el teléfono. Igual no tiene cobertura. ¿Cobertura? Lo que no tiene es vergüenza. ¿Sabe cuánto tiempo hace que no me pasa la pensión? Tres meses. Tres meses sin soltar un duro para su hijo. Que va el chaval con el uniforme del año pasado y parece que le queda por la rodilla. ¿No han pensado en la custodia compartida? ¿Cómo? Lo que he pensado es meterlo en la cárcel como no me pague lo que debe. Y a usted le voy a poner un sedante que le veo muy nervioso. Pero, si yo estoy bien. Custodia compartida. Le he puesto una demanda en el juzgado de familia. La próxima vez que vea al niño va a ser en Soto del Real y con un cristal de por medio. A ver si así espabila. ¡Quítese, hombre! No me cuesta muy grave.